Yo solo quiero saber si tu amor es el mismo de ayer O es más fuerte y más sincero Porque yo te amo más que ayer Y no te cambio por nada Y estoy dispuesto a vivir contigo Lo que me queda de vida Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Y fui feliz contigo Y conquisté tu corazón Para que tú también fueras feliz conmigo Y aunque ha pasado mucho tiempo Ya mi amor por ti No se ha estancado Ya aunque hemos vivido tantas cosas Mi amor por ti Ha continuado Te has convertido en mi ayuda idónea Le has dado a mi vida un nuevo destino Eres la bendición más grande La razón por la que yo vivo Y es que yo te amo más que ayer Y no te cambio por nada Y estoy dispuesto a vivir contigo Lo que me queda de vida Yo solo quiero saber Si tu amor es el mismo de ayer Si tu amor es el mismo de ayer O es más fuerte y más sincero Porque yo te amo más que ayer Y no te cambio por nada Y estoy dispuesto a vivir contigo Lo que me queda de vida Y no te cambio por nada